Por eso quiero anunciar algo desde aquí, y es la convocatoria para principios de 2018 de la segunda parte de este foro para discutir entonces ya sobre un texto de ley que es necesario sacar adelante. Esa ley tiene que ser histórica, como decía Pedro, porque tiene que ser una ley que marque un cambio de época. No puede ser una ley de partido, como decíamos, sino que tiene que responder a un reto que no es técnico ni parlamentario, sino que es un reto político y social, y es determinante, fundamental, que haya una participación de la sociedad civil. Es verdad que algunos dirán que es catastrofista decir que nos estamos jugando el futuro de la humanidad, pero es que es verdad, nos estamos jugando el futuro de la humanidad. Y algunos dirán que es catastrofista decir que si el planeta se va al garete, no hay sitio ni para Cataluña ni para España. Entonces, aunque sea enormemente importante lo que está ocurriendo en Cataluña y las elecciones del 21, quizá tendría sentido abrir espacios para cuestiones que tienen que ver, pues no ya solamente con la dignidad de la vida humana y la dignidad de la vida social, sino con las propias condiciones de posibilidad para que la vida siga existiendo en el planeta Tierra.